qué onda chicas bueno mis lentes se me mueven buenas buenas tardes el día de hoy voy a hacer unos live un live que a muchos de ustedes les gusta a muchas otras ustedes les preocupa a mí me da flojera pero bueno igual aquí estamos ni modo me tocó cocinar el día de hoy así que estudias qué ganas tengo de cocinar no hermano la verdad es que no déjenme lavo las manos empezar con la cocinada no hermanos esperemos que me salga bien voy a tratar de dar la recia porque la verdad tengo hambres y el día de hoy vamos a estar haciendo espagueti verde con milanesas de pollo de pollo de res empanizadas y una ensaladita fresca y voy a hacer una huevo de pepino y todo en vivo y en directo así que para las culos que dicen que no cocino pues sí cocino se me queman las cosas si lo niego no voy a empezar con el agua chicas voy a estar haciendo una agüita de pepino así que ya saben chicas si les gustan los leyes de cocina compartan voy a hacer una agüita de pepino chicas voy a partir los pepinitos y no quiero que se haga cochinada entonces voy a tratar de conforme vaya ocupando las cosas irlas lavando y voy a ir atrás de esa idea pero pues bueno ahorita a ver qué sale voy a empezar pelando y este y cortando aquí los pepinos mi hermana dice que le debo detallar aquí que para quitarle lo acedo a los pepinos yo la verdad pues no sé pero le voy a hacer que dice a saluditos a mi bienvenida hermosa chicas no se les olvide compartir y dejar eso me encanta recuerden que facebook ahorita no está notificando mis en vivos pero ya saben que yo les agradezco si checan las notificaciones mis historias ahí les pongo siempre a qué horas transmito y todo y pues nada más como que le tallo aquí voy a hacer un agua de pepino y la quiero hacer primero porque es la que quiero dejar ya lista chicas para que esté fresquecita este porque íbamos a comprar refresco y eso pero yo ahorita como ya no estoy tomando se me antoja ver al alonso digo me compré un starbucks el día de hoy se me antojo se me antojo el starbucks dice hola culona hola leslie saludos qué onda con el señor este señor aquí no estamos en x vídeos por favor salga se aquí qué le pasa al señor ok voy a pelar este los pepinos hermanas el pepino y fíjense que estos pepinos me salieron como raros como arrugaditos como con textura entonces pues voy a pelarlos no todos porque me gusta que algunos tengan cascarita pero o sea voy a pelar dos y uno lo voy a dejar con poquita cáscara nomás para que se sientan los grumitos de la cascarita obvio ya están lavaditos no saben que yo creo que si lo voy a pelar ahora todos si me gustan los grumitos de la cascarita pero no si lo voy a pelar todo para hacerlo así con limoncito si los voy a pelar todos esta vez chicas me tocó pelar hoy el pepino hermanas que dice a como andas mich pues así que te digas que contenta porque me gusta cocinar disfruto amo y adoro cocinar la verdad no la verdad no chicas pero llegamos ahorita de la escuela de iker y fuimos a la plaza porque ya la época puse fundas a mí a mis teléfonos miren este es mi teléfono personal y ya le puse funda está bien bonita la funda miren le puse estas alonso me las compró vean qué bonita y le pues también a una al que tengo al otro pero bueno a ver ahorita qué qué onda y aproveché porque quiero comprar unas madres para el cabello y las fui a buscar y no las encontré chicas porque quiero grabarles un vídeo entonces pues sí bueno qué triste hermanas que tres fue decirnos adiós qué dice ya casi no me notifica pero diario me meto a ver si haces live si es que no sé por qué chicas les digo que les está pasando a varias no solamente estás igual que yo sin saber cocinar pero pues le hacemos la lucha hermana si no que comemos no la verdad es que mi macho mi macho alfa me ayuda mucho a hacer lo de la comida y todo ese asunto pero este de alguna forma pues de vez en cuando tengo que cocinar yo verdad tampoco dejar que alonso cocine siempre porque le salió como quise su vieron eso bien bien en la cabecita te salió como como burbujas de agua que extraño bueno voy a terminar de pelar rápidamente que no me quiero tardar cocinando chicas y voy a hacer chiles y voy a hacer chiles espagueti voy a hacer milanesas y yo sólo a mí se me ocurrió andar ahí de buena gente ofreciéndome a hacer milanes se me hace bien enfadoso y más el espagueti verde porque hay que coser hay que tratemar los chiles pelarlos pero ahí anda la señorita yo ya ven que cuando uno está recién echada así recién parchadita le dije al alonso mi amor que se te antoja de comer quieres que te prepara unas milanesas y ahorita digo dice yo hice mole y arroz rojo que rico te ves hermosas y maquillaje muchas gracias muchas muchas gracias déjeme tiro esto a la basura como hace rato que les transmití en instagram se aventaron el en vivo de insta en la mañana ando muy activa ando muy activa les hice el live ahorita en facebook en la mañana les hice el live en insta y ahorita ya estamos con el segundo en vivo díganme si les gusta la micha activa déjense me encanta si les gusta la micha activa y pongan hashtag michingonas perritas ok voy a partir los limones los limones los pepinos y los voy a ir echando en la licuadora ok que dice saludos a este hermosillo sonora hermosa voy a partir así como en rebanaditas para que para la licuadora sea la más fácil sea más fácil que el alonso me dijo que luego me iba a comprar ya mi licuadora niña tengo muchas ganas de esa licuadora recomienden mi licuadoras ustedes que son a más de casa perfectas y siempre critican todo lo que hago ni una vez recomienden una licuadora buena que dice mich yo hice arroz blanco y pollo a la mostaza fíjense que al alonso no le gusta la mostaza sabe mucho a la mostaza el pollo a la mostaza o sea realmente si sabe o no tanto ok voy a licuar este asunto le voy a poner un poquito de agua que ya casi no hay agua hermanas este garrafón chicas es esta cosa para sacar agua me caí tan gorda porque te cansa teníamos antes del que se apretaba y salió un chorrito pero no de aquí a que se llena voy a echar agüita y por supuesto como yo no endulzo con azúcar yo endulzo con esplenda este le voy a poner unos sobrecitos de esplenda y al final le voy a echar limón ya que esté fría fría ahora si le echo el limón ok no se le voy a poner cuatro sobres de esplenda porque les digo que ahorita andamos tratando de dejar el azúcar obvio estamos haciendo la lucha no sólo la mostaza sazona y le da un toque muy delicioso es que el alonso siempre que algo le pongo mostaza le da miedo no amor que mostaza no que me da a mí no me gusta y yo digo amor es que la mostaza le da sabor a los platillos pero no me hace caso chicas de repente dice no me voy a echar mostaza dice que jimmy que jim tu dispensador de agua ya sé hermanas que puedes hacer brazos de otras formas eh no sé dice saludos desde monterrey saludos hermosos hasta monterrey que dice licuadora royal prestige lo máximo mich pero esas están bien carísimas no no hermana yo sí soy doña pero no tan doña para andar gastando tanto una vez este me ofrecieron hoyas prestige wey 70 mil pesos no mames uno se muere y no termina de pagarlas qué pedo tampoco soy tan doñita para andar gastando tanto dinero en eso la verdad no hermana yo 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 en eso sí no o sea no me dolería el codo la verdad déjenme leer qué dice si es cara pero dura mucho cuánto hermana mi libre precio para infartarme para que mi licuadora muela la tienes que mover así ya así para que muela bien así vieron cómo me la desconté a mi licuadora cómo la tallé qué dice si sabes que la esplenda es peor que el azúcar porque ya está ya muy procesada pero por qué entonces para endulzar mi papá es diabético y para endulzar le dicen que ponga esplenda esplenda o estevia mi instructor anterior del gym me decía que para endulzar mejor esplenda o estevia en vez de azúcar a mi papá le dijeron que puede de repente cuando tenga ganas de endulzar algo con esplenda o estevia pero para nada azúcar qué pedo o sea qué pedo ya debe estar viejita tu licuadora no hermanas cómo que viejita esta licuadora la traje la compré cuando cuando me junté no no la compré como cuando me cambié la primera vez cuando me cambié casa de mis abuelos a Casafuertes ¿se acuerdan? ahí la compré hace cuánto vivía yo en Casafuertes 21 en el 2021 tengo tres años con mi licuadora ¿a poco ya está vieja con tres años? ya no duran las pinches cosas o qué o será que es la realidad de una señora ama de casa o sea aquí no va con eso ok le voy a poner le voy a poner hielo nada más que chicas ocupo ¿qué harás de comer chula? voy a hacer cambiarle las aspas y donde se sientan en el ecuador las venden las piezas solas donde venden las licuadoras en el pianguis ahí te cambian las aspas estoy acabando de cenar hielos pero déjenme voy poniéndolos aquí porque quiero que esté bien fresquecita el agua bien fresquecita bien fresquecita a ver ahí está ¿cómo se sentirá estar en el polo norte con Santo Clos? a ver voy a echarle agua ¿ok? espéreme permítame un poquito hola hermana ¿qué cocinas? de rico hoy yo apenas voy a cocinar pues se supone hermana que no cocino rico pero gracias por las porras no voy a hacer agua de pepino al final le voy a echar limón bueno no de una vez le he hecho limón voy a cocinar agua de pepino y voy a hacer milanesas de res empanizadas con espagueti verde y una ensalada fresca y todo lo voy a hacer en vivo estoy alfa no ya yo ya no voy a no ya 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 es mucha burla ya no puedo permitir estas tremendas humillaciones la michuela ve mis mensajes pero no me contesta ¿dónde viví? ¿cuánto pesas? ¿qué te importa? no te creas peso como la vez pasada pesé 58 creo 58 57 no me acuerdo o sea tengo mi mismo peso desde hace cuanto pero mi composición pues no no es la mejor que digamos ok le voy a poner limón para guardarla siempre hago primero el agua o sea siempre es de vez en cuando pues porque no cocino todos los días porque el que cocina es mi macho alfa le voy a poner dos limones y el pedazo de limón seco que tengo ahí entonces voy a agarrar mi poderoso exprimidor y no sé no tenemos exprimidor wey no me acordaba no hemos comprado exprimidor el alonso lo quebró y no lo hemos comprado que dice michel hubieras quitado el soporte del garrafón hubieras vaciado el agua ay no ya no hermanas se me se me sale la matriz la neta bueno ya tenía poquita agua ya ni modo ya hice el esfuerzo me hace falta un exprimidor chicas no tengo yo vendo muchos flanes y me ha durado ya seis años la licuadora royal prestige bebé pero no me dijiste cuánto sale no me dijiste cuánto sale en la licuadora a mí háblame de precios y si tú la vendes véndemela si no está muy cara pero nada de que me vienes a hacer un pinche pollo sin aceite y no con verduras no ni una reunión para que yo invite a mi gente mi familia a comer y me vengas a hacer aquí un pollo con un no no solo en la licuadora ni quiero el cuchillo de regalo no no lo quiero no eso no la verdad que no pero si me quieres vender la licuadora y no está tan cara así te la compro si tú llegas a vender royal prestige verdad porque luego digo que quiero comprar algo de un catálogo o algo así de pues no del meri que yo así y salen todas que quieren venir y no digo no solo véndamelo que le estoy pidiendo así se agarran todas luego que dice cuánto mides de estatura eres alta no mido 1.55 1.55 yo soy bien mala para exprimir los limones ok creo que ya a ver quieren toda tu información michi ya sé dónde te tratas tu piel está como doctor mora la michi es como yo es lo único que me le salen bien las milanesas empanizadas no mija la otra vez que hice milanesa si me quedaron buenas pero ya había intentado anteriormente y no me quedaron ricas la primera vez que hice milanesa me quedaron bien feas a mí lo único que me sale bien es el sándwich de huevo con mayonesa ay que por cierto saliste hoy de desayunada en el live de insta uy no qué triste qué triste hermana sale 20 mil 20 mil pesos oh hermana eso no es para mí eso no es para mí porque yo tú haces flanes bebé no mames 20 mil pesos con eso doy el enganche de un mototaxi no hermana no yo pa yo que cocino una vez a la semana no me conviene bebé a menos de que se la regale Alonso en nuestro próximo aniversario se la regala Alonso en nuestro próximo aniversario puede que él la aproveche mucho más que yo qué dice licua pepino verde y dos limones luego cuélalo Mitch es estatura de un minio pobrecita hermana había terapia cómo que un minio un minio mide unos 60 yo mido menos que un minio ay no puedo no puedo apachurar los limones bien ya ni modo la neta ya que me perdone Alonso contestar por dónde se ubica ay no bebé búscalo doctor mora quieren que les saque cita y todo no manches no abusen cabrona ahorita voy a ir a buscar la ubicación en google maps yo ni siquiera sé por dónde están porque no chicas no sé a ver ahí está y vamos a a menear obviamente la agüita con mucha cuidado con un grande cuchero y la voy a dejar en el refri ok estoy cocinando con ustedes hermanas más no les estoy pidiendo que me ayuden a hacer mi comida pues ni modo la voy a meter sin tapa sin tapa sin cuchara pues sin tapa muerde los limones es más fácil ay ya lo sé a ver déjenme guardar esto a ver si cabe más voy a guardarlo así en el refri esperemos que sigue así sí ok ahí está ya guardé mi almita de limón ahora sí a lo que nos truje chensas que dice esos limones están más secos que mis nalgas bebé la neta no el último estuvo feo los demás sí estuvieron jugosos pero el último estuvo feo ok ahí está adora qué rica se ve tu agua gracias hermosa pero pues las apariencias se engañan las apariencias se engañan así que no te confíes ok ahora voy a poner a asar mis chiles ok yo aquí ya tengo mis chiles y los voy a poner a asar déjenme le prendo aquí voy a asar aquí voy a asar este super madre acá voy a poner a asar el otro porque va a ser un poderoso espagueti verde ahí está ahí está acá voy a poner a asar el otro ok ya puse a asar los tres chiles ok qué dice la probaste no ahorita que la prueben ellos me van a decir cómo está ya no tengo tiempo de andar probando vamos a hacer de comer rápido ok ahora en lo que se están cociendo estos chiles bueno tatemando voy a poner el espagueti ustedes qué hacen primero las milanesas y luego el espagueti o el espagueti y luego las milanesas a ver denme tips hermanas denme tips porque ya no sé qué pedo ay eso se me va a quemar déjenme agarro no están las pinzas porque yo no me voy a quemar mis preciosos hermanos su perra madre escucharon eso ay no dios santo qué dice cómo le haces para no engordar cómo no engordo cuidado que engordo bebé es casi todos los envíos preguntan cuánto mide y ya dejen de burlarse de nuestra mini un favorita esa se pasa mitch se andan investigando parece ministerial o han de querer ser tú no hermana es que o sea está bien yo las ayudo a decirles todo el pedo pero también quieren que les saque cita con el de herma y que las lleve y no manches o sea están cabronas a veces digo o sea nada les cuesta meterse a google a buscar no fuera el chisme del momento porque ahí andan investigando como el puto FBI el espagueti y después la milanesa el espagueti ok le hubieras puesto echado aceite a los chiles pendeja ¿verdad? bueno ni pedo a ver voy entonces a cocer la pasta voy a hacer hermanas por supuesto voy a hacer esta pasta es un kilo de pasta no sé por qué ya está abierta pero bueno voy a hacer un kilo de pasta medio kilo no un kilo no medio medio de pasta y la voy a poner y la voy a poner a cocer la voy a poner a cocer ¿en dónde la pondré a cocer hermanos? no puede ser la voy a poner a cocer aquí ok voy a poner a cocer agua a calentar agua primero a cocer agua voy a poner a calentar agua ok y déjenme ahora sí ya lo voy a quitar chicas espérenme ya quité el garrafón ahora sí para poderlo echar voy a quitarlo de aquí a ver ahí está voy a no puede ser ya lo quiero cocinar me caí tan gordo hacer de comer me gusta comer pero no me gusta hacer ¿quién chingados dijo? que es bueno hacer de comer que es divertido que es entretenido es lo más aburrido del mundo bueno voy a poner a calentar agua a fuego a fuego alto porque sí quiero que sea rápido me encanta tu edadama y tu mandil toda una señora de hogar clara de huevo me quiero agarrar mi pelo traigo un pío gerío ay ay me asustaste amor ¿me puedes traer una donita para el cabello? en mi estudio en el cajón donde tengo mis cepillos ¿qué tal? ¿amor y las pinzas para voltear las cosas? no sé no lo sé ahí cuando hicieron la carne asado ustedes estaban ahí ¿tú estuviste volteando la carne al final? no lo sé ¿cuál será aquel en mi estudio? mis pinzas hermanas me voy a quemar mis hermosas manos de veras ¿qué dice? a las milanesas a las milanesas en los que está el espagueti no nos gusta comer pero ¿qué tal cuando cocina? ay yo sé chicas no me gusta cocinar ok voy a ir preparando todo para las milanesas les voy a decir ¿qué es lo que voy a utilizar? te voy a enseñar ahorita hermanas porque vamos a hacer las cuatro estaciones del año mira vas a necesitar ¿eh? no vas a necesitar el plástico amor hay una bolsita negra en ese cajón ahí están mis liguitas mis donitas una por favor vas a necesitar una charola nueva vas a necesitar tres recipientes grandes ok para empezar a hacer todo este desmadre para que te cuento déjame quito esto ay amor ya me estresé por nada ya estoy hecho estoy tratando los chiles y calentando agua y ya hice el agua de pepino oye ¿la puedes probar? a ver si te gusta espérame que me voy a agarrar el pelo chicas los hombres nunca encuentran nada pues que te diré hermana me voy a agarrar el pelo chicas porque no aguanto el calor y luego van a empezar porque esta mugrosa no se agarrar el pelo me voy a sacar mis cuernitos que me puso el alonso hola ¿no les has dicho a las chicas? me voy a hacer un chongo gracias ay amor me las dejas encima de mis lentes que payaso como no las pinzas no encima de mis lentes que manchado no mira no está tocando como no estaba en el roce en el roce de tu piel ¿y qué? todas puercas no amor esta carne ya fue de hace un puto mes amor ándale ayúdenme a lavarlas mientras estás viendo que ando aquí allá haciendo el agua los chiles el agua de pepino estoy haciendo las estaciones todo me dejas a mí y cuando yo cocino nadie me ayuda ese es tu contenido yo cuando me maquillo me ayudas a ver pregunto no verdad entonces ¿yo te cocino como solo? no no ¿por qué? tenemos que tener un chef en casa obvio listo ok ahora vas a necesitar ay yo quiero voltear los chiles que se me quema el chile hermanas ok ahí está van a necesitar ¿quieres enseñarte tu punda? no si ya la de bebiendo ahora ya van a necesitar chicas lo siguiente primeramente pan molido en un lado vamos a poner pan molido ok pan molido tiene que ser de res pan molido voy a ponerlo en mi tercera estación que andamos haciendo las estaciones del año por Jim Rohn voy a poner voy a voy a voy a voy a poner ¿no has escuchado ese audio? si está muy bueno no mentiroso jamás en la vida y va en esta estación va el huevo ok le vamos a poner dos huevos le vamos a poner dos dos huevitos ¿quién está la mesa de estos lápidos? con cuidado ahí está tres tres huevos me vi muy coda la neta este es un huevito muy chiquito hola Mitch buenas tardes hola Ana buenas tardes hermosa me estoy aventando la comida lo más rápido velozmente que puedo ok ahí está tres huevitos y le vas a poner fíjate muy bien hermana le vas a poner espérame 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 estoy aquí estoy en dos lados le vas a poner media taza de ledsen mi esposa es un huevo y un desmadre para ¿para qué? para que uso para que uso mole para una boda ¿qué? ¿de quién? ¿de qué hablas hermana? vas a necesitar media taza de leche ni empiecen a mamar que esta no es leche tu cola también ok y vas a necesitar también ok vas a necesitar ahora ya está caliente el agua espérense espérame con las estaciones del año ok nos vamos a parar por las estaciones aquí a veces están tatemando mis chiles ¿ya vieron? mis chiles ok ahora ya que el agua está caliente le vas a poner la pasta ok y aunque yo no sepa cocinar algo que sí sé es que la pasta nunca se debe de partir es ridícula que le voy a andar quebrando la pasta yeah ok ahora ya que tienen esto le van a echar poquita sal a la pasta y un pedacito de cebolla para que agarre sabor ¿qué tal la michi chera? ¿cómo ponemos de cebolla? ¿te exija o no? le vas a echar un pedazo de cebolla y vas a empezar a esperar que empiece a cocerse y conforme va cociendo la vas empujando y va bajando y ya ok entonces ya que casi tenemos los chiles ay amor cierra la puerta mi vida se van a meter las moscas no, no puede cocinar a gusto qué cosa ok este chile ya está este chile ya está también y el de allá también ya está ya está nuestro chile ahora ahora los vas a meter a la bolsa los vas a meter a la bolsa para ahorita que se suden o sea literal queremos el chile sudado entonces lo voy a cerrar que dice tu cola también muero de risa es que no chicas lo voy a poner aquí ya ya los puse ahí ok alonso ayuda el que el alonso más ayuda el que no está alonso mejor súbete al cuarto ok ahora en lo que se me sudan los chiles que te cuento le vamos a poner a la leche a la leche esto es opcional hermanas tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida ok quien soy yo para decirte lo que tienes que hacer para condimentar la leche le vamos a poner fíjate muy bien poquita sal poquita sal le vas a poner poquito ajo en polvo poquito no mucho nosotros usamos el ajo en polvo mucho seguido porque alonso le gusta mucho el sabor ajo y a mi también y al liquor también entonces le vas a poner pimienta y esto es para darle saborcito al momento de bañar la milanesa y le vas a poner ajo en polvo ajo digo caldo de pollo en polvo ok entonces rapidito le vas a ir echando hermana sin escatimar el polvo aquí esto mamá que al cabo el hombre va a pagar la despedida por eso no quieren nada porque no quieren al alonso porque me está estorbando hermana lo tengo encima de mí ahora la cara de la alonso vean vean la alonso ver ese ay no la puedo voltear que paso que paso amor chis y ese corte de lencho amor te ves bien papi chulo chiquito ya jorge ¿donde viste eso? y vamos a batir todo esto hermanas vamos a batir el huevo con la leche y todos nuestros condimentos hay gente que también condimenta el el ¿cómo se llama? esa mamada ay esa estupidez el pinche pa' molido esa cosa ahora que corte el y ese pelo de toad ¿qué? ¿qué hace su perra? ¿qué? ¿qué? qué buen corte alonso yo me llevo a las dos hombre es más saco otra ganadora para ir las cuatro yo me llevo cinco ya se va para arriba ven a darme un besito pero ven a darme un beso ando aquí ando aquí te estás riniendo ¿qué? no ando aquí ¡ah! no puta madre me da asco a ver el huevo no puedo mi amor ahorita no pinche pajarita del twitter ok ahí está estamos batiendo el huevo y vamos a tener harina ¿si hay? amor no hay harina ¿quieren verte a las chicas amor? ¿qué culo de maíz? ¿quieren verte a las chicas? que pinche tizoc y que quién sabe qué mamá me están diciendo ¿cómo verga? pinche tizoc es de que pinche tizoc pinche corte de chelencha andando y qué sabe qué mamá me están diciendo amor no hay harina ese pelo de sombrilla cabrón no se la chingada pues ya me voy cabrón las pelo de harina de sombrilla amor voy a harina si busca la harina si no vamos con la maicena no mames ¿cómo con maicena? si no necesito echar la harina es para que quede bien ya está quedando bien pues Jorge amor voy a traerme harina manche que la harina no se ocupa que si se ocupa que no si no yo cocino es el pelo de chicken nugget mira hijas de su pinche madre cabronas amor el pelo de pirurris hijas de su ya cabronas sé que anda a hacerme bullying hijas de la chingada el pirurris ya me están diciendo pirurris ah ah que pinche pirurris que pinche tizó dice que me están diciendo el sombrilla así le dijeron a tu papá la vez pasada que eran pirurris amor ya ocupo harina me va a tardar un chingo va a quedar feo como no trae harina al momento de freírse se sale todo que si la harina es lo que hace que todo yo lo vi en Vicky receta fácil eh que Vicky receta tú no ves nada receta si vi en Vicky receta fácil la acabo de ver ahorita ahorita el video estoy siguiendo todos sus tips si me queda el culero es por culpa de la Vicky es la Vicky que tiene culpa estoy aquí meneando se me pegó la pasta ahorita ahorita agarra amor deberías ir por la harina del volón ping pong te estás tardando amor te puedo editar el video para subir amor y cuánto me tardas en ir ocupo la harina amor voy a tener como una media ahora ay no manches no pero si me tengo como 20 ¿por qué si vas a ir aquí al oso? no está la vuelta mi amor ¿ya buscaste esa harina? no hay ¿y si encuentro qué? si encuentras que bueno ya no vas a ir ay mira yo te dije que te hace no ya nada nada ¿qué dice? no Mitch si se puede sin harina cáínse a ver ¿ves? búscame la harina se puede sin harina pero va a quedar mal mira que si me queda mal ¿cuándo has visto que las de la fondita las de la comida de cuatro comidas de 20 pesos no echen harina? como yo no he comido ahí ah pues es que tú no eres humilde ¿qué tiene que ver eso? si yo diario como te quito de frijoles maicena con maicena con maicena no ¿cómo crees? mira mira ¿para qué es? crujiente la maicena es lo mismo es para eso la maicena es para impanizantes es para eso te estoy diciendo hija pues yo cocino más que tú uy perdóname ay que buenas tiendas es para eso mi reina preciosa si me queda feo voy a quedar bien verga si me queda amor ay amor ayúdame ok casi se me quema el agua ok le voy a poner él dijo que le pusiera ¿qué? maicena maicena así se tienen que ver nuestras estaciones perrurris y maestra canuta ¿quién es? así se me parezco miren maicena huevo condimentado con leche y ¿cómo se llama esta madre? pan pan de ajo pan molido pan molido pan molido pan molido ándale mi peso pluma vaya por la herida para la reina para Mr. Canuta no yo creo que te vas a dar conmigo yo te corté de paraguas yo creo que te parábamos de mis ojos ok chicken nugget para que piche chicken nugget ya ya está ya está ya está esta putada ya está saliendo piche chicken nugget vale voy a dejarlo tapado así un momento porque todavía tengo que pelar los chiles ok ya tengo mis tres estaciones ahora tengo que pelar los chiles y odio pelar chiles lo voy a hacer aquí donde está el pepino eh para que ni me empiecen a reañar que guata de nada pepino entonces ahí te va hermana ay dios mio sonro en que momento decidí meterme yo al ruedo de la cocina que necesidad ay para que tanto problema eh eh como la libre espérame ok voy a entonces a pelar y a desvenar los chiles un chile negro todo me recuerda el dice no obedeció que se fuera a su cuarto ya se subió chicas ya se subió voy a empezar a pelar ay no con un cuchillo no porque lo voy a lo voy a partir voy a pelarlo con una cuchara voy a empezar a quitarle toda la pielecita muy bonita por supuesto que la otra vez vi que alguien enjuagaba los chiles en el agua a mi se me hizo raro eso no le quitas el sabor al chile enjuagándolos en el agua pues yo no se hermanas pero yo nada mas le quito la cascarita así y ya si le quedo poquita pues ni pedo que se la tragan que al cabo va licuado hombre que dice a mi me gustan los videos de ambos de cocina pero siento que los videos de alonso me tranquilizan es que lo mio es como para cagarte de risa un rato y lo de alonso es por si realmente no sabes que hacer de comer esa es la cuestión hermanos esa es la cuestión ese es el rubro de mi hombre yo no yo soy del rubro del maquecuque entonces es otra es otra cosa pero mira tengo muchas cualidades o sea se maquillan sea hacer maquillajes artísticos sea hacer maquillajes sociales maquillajes de noche maquillajes de día maquillaje full color maquillaje samurai o sea si te pones a pensar realmente tengo muchas cualidades sea hacer sándwiches de huevo y así pues muchas cosas pero las envidiosas no están preparadas para escucharlo que dice que recoja su sopa cual sopa maestra canuta ándale me parezco la maestra canuta bebé dice si maquilla muy bonito dice la nati escurre la pasta se va a precocer en la olla ahí voy ahí voy es que una vez escurrí la pasta y en lo que me tardé en hacerla saben que se hizo se hizo extraña se hizo seca tiesa dura amor ay ayúdame a colar la pasta amor es que la otra vez me quemé como me puedes ir nomas a colar la pasta es que me quemé la otra vez por fi le vamos a quitar todo el venerio este ay amor es que me quemé la otra vez con el vapor así yo le hice así es mi paga me salió un buen estoy quitándole estoy quitándole las venas al cine que dice lógico le pones agua pero se refresca no la dejes en agua caliente ya me va a ayudar mi hombre a colarla claro de huevos la mochito que me vas a ayudar ay amor no mames lo me can para las niñas bien para las niñas bien onguiadas no ay amor la otra vez te mandé a la farmacia por uno no sé por Dios ay que le quisiera ridículo y en que sabes amor les ibas a comprar a tus hembras lo me can Dios pendeja te tocaron dos que tres champiñones te tocaron dos que tres con champi que grasoso ay pobrecito pobrecito yo voy cada seis meses al ginecólogo y gracias a Dios como sale bien mal pero sale bien mal si quiera me muero ojo 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 es que paso paso espérame espérame ahí va no como que iba que van a hacer dos no mi amor todavía no espérame ya mero ya mero ya mero que dice que es esa bolita que traes en el cuello es una bolita de grasita que me quedo por la lipo de papada ya hijo en el refri este esta terminando de hacer déjenme terminar de pelar los chiles los voy a ir echando a la licuadora gracias mi amor ya mero 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 estoy tratando de quitarle lo más que pueda a este pedo me van a quedar las uñas negras que dice no se lleven así así como bebé así como espérame 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 y que ya te quitaste el uniforme o no a la ropa sucia por favor pero está por esto ahorita que te lo quites a la ropa sucia ahí está miren ya según yo pues no quedo igual de limpio que los vídeos que vi de la receta la vicky receta fácil pero se va a licuar el pedo lo voy a echar en la licuadora ok vamos con el que sigue oye Mitch ya con seriedad Alonso si se mamó con el corte siente siento que se lo dejaron muy largo de arriba siempre lo pide más cortito hoy si se lo dejaron como muy pelón de los lados y de arriba como como jícara bicho como 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 los los soldados que traen sus cascos ay no el chile no debes de agarrarlo con miedo pues no lo agarro con miedo hermana hasta me lo como como que con miedo no me lo agarro con una felicidad contentísimo no se ve bien mi amorchito se ve bien nada más que le falló la mano al vato que estaba cortando el pelo un poquillo poquillo nada más que dice si pelas los chiles con agua fría de volada terminas de volada órale no hermanas es que eso es parte de enjuagarlos no pues no miren así es rápido no más que yo ahorita andaba como ay me da cosita agarrar el chile pero ahorita ya lo estoy agarrando bien sabroso Mitsu yo te veo más llenita pues yo creo que si eres tú hermosa pero pues igual ponte a dieta y ya si te sirve me avisas no te creas acabo de llegar que estamos cocinando estoy estoy cocinando aquí arduamente estoy haciendo milanesas empanizadas con el poderoso el poderoso chile tatemado para hacer para hacer el famosísimo ¿cómo se llama? el famoso ay ¿cómo se llama esa mamada? ay se me va el rollo el espagueti verde que dice mándame saludos desde Veracruz saludos hasta Veracruz con ese tema aparece la maestra canota soy hermanas soy soy déjenme nada más ay no pero la maestra canota ya se murió ¿no? ok ok voy a encubrarme las manos ay me falta otro pero bueno mientras me voy a quitar le voy a echar agua fría a mis manos a ver si es cierto con esto se pero el chile más rápido hermanas de ser así es que igual lo agarraron ¿qué? te vas a enchilar los dedos pues es que hermanas si no me voy a tardar un buen de aquí hay que le meto la cuchara y todo ese pedo ni modo a veces hay que sacrificar ciertas cosas no pongan puntos chicas es igual lo agarraron de modelo como los practicantes como no le iban a dejar no esos chavos los chavos con los que Alonso va a la barbería son siempre andan concursando en los pues en todos lados así de de barberos y se han traído premios de hecho en su barbería tienen premios y todo van a otras ciudades a concursar son muy buenos pero no sé si lo pidió más largo de arriba porque pues también es lo que los barberos te sugieran pero pues si tú quieres algo diferente pues te lo hacen diferente es como una maquillista no tú le puedes sugerir a tu clienta que sí que no pero pues finalmente o sea si la clienta te dice que a huevo yo por ejemplo una clienta una vez me dijo este me puedes por favor hacer las cejas negras y ella tenía el pelo negro y yo me quedé como negras sí pero negras así con sombra o delineador negro y yo le dije no pues con sombra o delineador café y me dijo no por favor negras y yo le sugerí que no que le podía hacer unas cejas con café oscuro o sea el café más oscuro que tuviera pero me dijo que no que ella quería fuerzas este sombra negra o delineador y bueno era mi sugerencia pero pues si ella lo quiso así pues ni pedo la ridícula iba a ser ella ¿no? o sea pienso pienso yo porque me había pedido un maquillaje muy cargado dice ráspale con el cuchillo ya 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 se lo quité ok ahí está fueron tres chiles déjenme nada más tiro todo esto a la basura con cuidado no voy a limpiar bien las manos ahí está y voy a tirar todo esto ok dice saludos saludos hermosa voy a echar todo esto a la basura chicas déjenme lo pongo aquí de una vez ya para para que salga toda la basura que no me gusta de todo el cochilero ok y déjenme con un trapito termino de quitar este pedo ok ahora ya que tenemos esto hermanas ya que tenemos esto se va que dice mitch ya no me bloquees hermosa pues no vengas a cagar el palo porque cuando quieres vienes a hacer comentarios bien fuera de lugar y cuando quieres vienes muy de buena gente yo no tengo la culpa que tu día vaya mal ni tampoco tengo la culpa de que tu viejo no te coja entonces si no te coge mejor no te conectes a mi en vivo porque te voy a bloquear y si estás feliz y contenta y quieres con tu hora echarme desmadre con todo gusto hermana ay me encanta su cuerpazo mitch y luego su rostro bien bonito la neta hay comentarios muy ay gracias bebé dice tu papá como siguió bien mi papá siguió bien chicas este ahí tiene unos temas con su trabajo pero bueno este ya ven los empleos luego son muy muy extraños ok van a necesitar echar los chiles que pelamos aquí un pedazo de cebolla y van a necesitar cilantro van a necesitar cilantro hermanos le voy a poner unas ramitas de cilantro yo creo que como como así ok que ya el cilantro ya está lavado y desinfectado porque pues mi hermana lo trajo este le voy a echar cilantro le voy a echar crema yo le pongo medio medio gota de crema y le voy a raspar bien con una cuchara que dice hola Erandi saludos kenda bienvenida hermosa chicas no se les olvide compartir y dejar su me gusta su me encanta su me divierte échale media crema no tengo media crema bebé siempre le echo pura crema y queda rico le voy a echar un pedazo de cebolla obviamente ahí está que dice saludos saluditos chill bonita la crema me gusta está bien buena esta crema mami está buena ok ahora le voy a poner el pedazo de cebolla nomás espérame le voy a ir poniendo sal y estoy viéndote y esperando a que Hot Pani suba capítulo ay del de ¿cómo se llama este programa que está haciendo Hot Pani también el alunco lo está bien de mi hermana yo no lo veo porque la neta me da flojera pero prefiero ver mi novela de lo que la vida me robó le pongo sal caldo de pollo en polvo un toquecito chiquitito de sal de ajo pero les digo que es porque a nosotros nos gusta mucho que sepa ajito pero le pongo poquito no mucho y el pedazo de cebolla nomás que me traje el cuchillo para acá déjenmelo enjuago es con el que pelé el chile voy a partir un pedacito yo también ando cocinando sopita caldosa con costilla fría ay que rico la casa de los cuernudos esa el alunco también la está viendo chicas si está chida o no la neta si no para verla ya ya no sé si ver a la Mitch a la Ellie o los videos de mi primera chamba mi primera chamba ¿saben cuál fue mi primer trabajo? voy a echarle un pedazo de cebolla así y ahora si voy a licuar todo este asunto con cuidado y yo creo que le voy a echar un poquito de agua chicas para que me ayude a molerlo si yo creo que le voy a echar tantita agua espérenme para que me ayude a batir un chorrito nomás pequeñillo nomás para que me para que me haga un paro digo que el agua en la de vida echar hasta abajo ¿verdad? si está chida la verdad oye es que hay una vieja que me cae gorda ahí y creo que es la suera ay no sé es bien gritona o no sé quién es la que es bien gritona y ahorita a mí echarás tú no sé pero me cae gorda ahí está ya se está batiendo hermanas ven vamos a dejar que se bata mientras vamos a ir haciendo las milanesas ok es que me tapo en la sombra dice me encanta ver tus envivos gracias hermosa haz más videos de cocina ay lo que no les gusta ponle leche en lugar de agua ya le eché agua güey la cagué ¿verdad? ok ahora viene lo interesante hermana déjenme guardo esto espérame lo voy a poner para acá ok ok ahí está y con la cuchara que trae ahorita de la crema que es esta le voy a quitar como lo de alrededor que se queda pegado que es la misma crema y el cilantro pero nomás es para que se bata bien a ver uy me quedo bien buena no mames buena ay me quedo bien rica ok lo voy a matar tantito más y ahora sí vamos a darle ok lo único que voy a hacer es ponerle sal tantita al pan molido ok para que la la mamada esta ¿cómo se llama? ay la carne lo agarre ay chicos es que yo estoy súper distraída ¿qué dice? dice yo comí sopita de fideó quemando mi suegra y unas quesadillas ay que rico hermanos que rico ok voy a batir aquí un poquito la sal que le puse que te digo que hay gente que le pone más cosas le pone todo lo que le pones al huevo se lo pone al pan de ajo a la mamada esta al pan molido pero pues yo nomás le pongo un poquito de sal ahora ahí viene lo bueno hermana déjenme agarrar un plato una tablita ay no chingado se me cayeron trastes limpios espérame estoy harta de esta vida de cocinera wey estoy harta ok voy a poner aquí mi tabla y voy a pasar por las cuatro estaciones ok tres estaciones y te van a ver primero vas a tomar tu poderoso bistec lo que tú quieras yo estoy utilizando yo estoy utilizando Michelle Molina este peinecillo porque a nosotros bueno a Alonso le gusta con mucho gordito entonces no es un bistec plano como tal ok y lo voy a pasar en la mamada esta que es fécula de maíz que supuestamente pues también es para empanizar verdad o sea también funciona para hacer todo eso cruji entonces voy a ponerle maicena bien bien este lleno de maicenita que a mi me caga esto porque se hace un cochinero que gordo me cae pero bueno ok ahora ya tenemos esta mamada así la voy a sacudir tantito y ya si la vamos a pasar en el huevo esta mamada me estorba la vamos a pasar en el huevo con cuidado que se remoje bien hermanas ahí está le voy a dar la vuelta que les digo que mi es tan gordo tan gordo y hay que cubrirla bien ahí está ay me da un asco agarrar el huevo ok y ahora lo vas a sacar y lo vas a escurrir y ahora sí en la mamada esta que es para empanizar y vamos a empezar a empanizar súper bien toda esta cosa ok que dice Alonso por tu culpa se metió una mosca si ya sé es que si abrimos la puerta de acá se meten las moscas no sé por qué aquí en Tlajumulco hay tanta mosca las que son de Tlajumulco no sienten que aquí de este lado yo creo por tanto tanto tiradero no sé pero de verdad hay tantísima mosca aquí se le voy a poner así el polvito este tiene que estar bien cubierta o sea bien bien cubiertita para que esté buena obviamente ¿verdad hermanas? ahí está y lo vas a aplastar un poquito así y te van a quedar las manos así como el Doctor Octopus y la vas a sacudir tantito nomás mira que bonita así te tiene ay de aquí le faltó así te tiene que quedar hermana mira ay acá le faltó también espérate que aquí le hizo falta ahí está así tiene que quedar hermana mira mira que bonita me quedó y la voy a poner acá obvio voy a hacer varias ¿verdad? la voy a poner acá y voy a hacer lo siguiente así con todas yo creo que me voy a aventar unas pues no sé a ver cuánto me alcanza voy a aventar varias ¿qué dice? yo lo hago con bistec para el momento que se echa quede crujiente si ahorita voy a poner una de calentar aceite espérame primero porque traigo un cochinero en las manos y si ahorita me pongo a agarrar el aceite se me va a hacer un cochinero en la estufa con todo este pedo yo compré yo normalmente lo hago siempre con bistec de hecho así le pido al carnicero siempre este me da bistec para empanizar pero a Alonso le gusta mucho el peinecillo porque trae mucho gordito entonces por eso compro peinecillo ok entonces voy a sacudirlo lo voy a pasar en el huevo y vamos a dejar que se remoje bien en el huevo hermanos que el huevo cubra con su manto abrigue cobije este bistec que dice échenme 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 aceite y ya lo tienes el aceite ya lo tienes ya ya lo tengo bebé o sea ahorita aquí estoy poniendo ahorita todo ya que ya que tenga ahorita todo listo todas las milanesas ya pongo a precalentar el aceite ok y lo voy a voltear ahí está se me empanizaron los dedos también ahorita lo voy a meter en el pinche aceite también ahí está y vamos a cubrir todo en el huevo y después esperamos a que escurra el pellejo y ya que se escurrió más o menos lo pasamos en esta madre que es para empanizar con cuidado que dice ya me dio hambre ay chicas hagan changuitos que me quede rico hagan changuitos que me quede rico ahorita lo que se precaliente el aceite ya pongo la pasta ok para que salga prácticamente al mismo tiempo ay hermanas miren que no fue tan tardado ay todavía me falta la ensalada fresca no mames pero va a valer la pena chicas porque vamos a comer rico va a valer tiene que valer la pena por supuesto déjenme acá que los pellejos se le doblaron a esta milanesa le voy a ir poniendo más ahí está así que agarre todo yo hoy yo quiero hacer un maquillaje de Catrina pero ya se me hizo tarde porque bebé ya no tiene chance de hacerlo ahorita en un rato más ahí está yo creo que yo ya el domingo empiezo con los maquillajes de Catrina chicas porque si no no me va a dar chance ok ahí está ahí está según yo ya y voy a sacudir no más nada así poquito ok yo creo que les voy a cortar este pedazo que queda grande no no sé a ver ahorita qué hago no pues si no se los doblo aquí le hizo falta porque nadie me dice nada hermana están viendo que la estoy cagando y en vez de que me ayuden nomás están ahí platicando entre ustedes como si fueran testigos de Jehová a ver ok ahí está voy a agarrar más que dice yo haré calabazas con carne molida ay qué rico cuántas haré llevo dos no mames qué enfadoso hacer esto la neta lo que tengo cocinando ya tuviera la mitad de un maquillaje artístico ahorita chingada madre qué dice qué chicas pues es que la verdad no me dicen nada me está quedando de la riata y ustedes en vez de ayudarme no chingados qué chingados me ayudan es que eres lenta Mitch ay pues es que estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo bebé si tú pareces pinche máquina pues qué bueno hermana yo no yo soy rápida pero para otras cosas para maquillarme y eso ve nomás esto ay no qué hago ya me lo ya me lo empecé a escurrir bueno se me está deshaciendo la milaneta aquí pasó un poquito ok ahí está y ahora despierta como sol de primavera que dice si el sabor queda mejor en la milanesa bueno nosotros nos gusta más así pero la casa cada casa es un modo como bebé como queda mejor la milanesa como como mitch renegando mientras en el maquillaje jajaja ay mitch ya llevaba días sin verte qué culera dios ayúdame a que mis seguidoras me quieran a ver ahí está estoy tratando de hacer lo mejor que puedo pero es que quieren que sea rápida o sea también lo manchen no voy a ser rápida chicas si esto esto no me lo permite si me tardó 30 minutos en la ceja tú crees que voy a hacer de comer en 40 minutos no mames ni de pedo ahí está le voy a dar la vuelta para ver si cubrí todo de aquí me hizo falta chinga ok ahí está la sacudimos y la vamos a pasar estoy comando el pan ok van 3 milanesas no mames van 3 voy a hacer la cuarta ¿cuántas haré chicas? 5 esta y otra ya ¿no? yo tengo 15 años siguiéndote ay hermana me acuerdo cuando cuando empecé en las redes a veces así había o sea situaciones circunstancias de la vida que yo estaba transmitiendo muy acá muy nice y de repente este me mandaban mensajes y me decían ay Mitch yo tenía como un año en redes ay yo te sigo desde desde que empezaste y yo así como aquí ah órale hace un año no no Mitch desde hace como 7 y yo qué pedo psicólogo de vez en cuando y hasta la fecha me van subiendo los años que tengo en las redes digo ¿en qué momento pasa a tener 10 años en las redes? ahí está batiendo este pedo ¿cuánto salí chicas? no sé ¿qué dice? ya tengo hambre Mitch apúrate ay chicas espérenme tenganme poquita paciencia ay no puede ser se me está despellejando esto ay si vieron se está despellejando ok vamos a poner aquí el pollo cruji la neta si me va a quedar más cruji que el KFC la neta para qué les miento ya se me está acabando el pan molido yo creo que si nada más van a salir 5 hermanas la verdad dudo que salgan más porque el pan molido ya está escaseado ahorita en estos momentos aquí en mi cocina dudo que salga ¿qué dice? yo estoy echada como vaca nomás viéndote ay mija pues cada quien está echada como quiere yo aquí estoy cocinando como la criada de esta casta estoy viendo ahorita la novela de lo que la me robó ya ven que les platiqué uy chicas te digo las frases de la Graciela que no mi chivija la amo y la odio a la vez esa villana de telenovela es una cosa bárbara a ver ahí está y el Alonso me dijo comprar un kilo de carne qué bueno que no la compré porque de todos salieron 5 milanesas con el pan molido ok ahí está vean mis dedos vean mis empanizados ya voy con la última milanesa chicas ok ya voy con la última que es esta esta chiquita para voy a echar la fécula de maíz es que hubieras quitado la parte más chica como que la parte más chica es que bien pendeja no la quité bebé o sea el pellejo da que el pellejo ¡ah! ¡Una bosca! hijo de la chica ¿qué te pasa maldita? ¿crees que puedes venirte a parar en mis ni modo trae mis gérmenes pero preferible que traiga mis gérmenes a que traiga una una mosca que quién sabe de dónde sea su procedencia una mosca de dudosa procedencia el alonso va a desayunar así como va ¡ah! chica la madre ¿qué hora es? ¡ah! ya van a ser las cuatro ¡ay no hermanos! ¡hermanitos! diría mi poderoso Buki hermanito a ver ya 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 me estoy dando la resa ya ya esta es la última milanesa ya no voy a hacer más ya porque ya tengo hambre y todavía me falta la ensaladita fresca y todo el pedo entonces de una avena de una avena hermanas mis uñas wey vean esto ok ahí está listo 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 ya 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 necesito enjuagarme estas manos espérenme ay chicas déjenmelas uy esto se pone duro duro eh tieso tieso no puede ser en que momento decidí hacer envío de esto necesito tallarme con el estropajo porque traigo toda la masa parece la masa que me quitaron de los dientes el dentista la otra vez que fui no ahí está ok ahí está ahora este puto cochinero como voy a guardar esto chicas el pan molido a ver ok ya tenemos este pedo no ahora vamos a ay mira nomás este cochinero en la cocina ayuda ok ok que dice mil años después ay hermanas miren que tan no me gusta cocinar aquí estoy cocinando porque ustedes me habían dicho que querían míos cocinando su mami ok voy a ir haciendo el espagueti todavía no lo hago su puta madre ok aquí voy a hacer el espagueti voy a poner voy a poner un poquitito de aceite ahí en la cazuelita esta y esto como se abre ok voy a poner tantito aceite que se caliente no es este no es el de las milanesas eh que dice eso ya no sirve michi esta contaminado por la carne que ah ok tira el pan molido que usaste y ya no lo guardes ah ok si es que no agarro el pedólogo ok déjenme voy tirando todo ese pedólogo que se caliente el aceite espérame déjenme tiro esto déjenme tiro lo de acá no puede ser espérame chicas chicas tenganme paciencia que estoy tratando de que esto no quede con tanto desmadre ok a ver ok ahí está ahora ya que se calentó el aceite hermanas voy a poner la pastita la pastita que hice esta cosa pues o sea esta cosa y le voy a bajar al fuego ay está brincando esta putada me dijeron que le echara leche verdad le voy a echar leche así un chorro le eché medio litro no mames le voy a batir y le voy a echar y con la pasada le voy a quitar todo ok ok ahí está hay mucha otra silla ok voy a batir ahora esto voy a batir esta cosita de acá que es el caldito y voy a poner la pasta ok si se puede si se puede si chicas echenme porras dejen su me encanta compartan está pegada a la pasta no mames está pegada a la pasta se pegó la pasta a lo mejor la balsó así ay andale eh mejor y vamos a empezar a incorporar con cuidado porque ahorita la estaba rompiendo vieron como la rompí y de que sirvió que no haya cuidado el no romperla cuando la cocí si al final la estoy jalando y rompiendo porque como está toda densa la vamos a empezar a bañar ay me va a quedar riquísima bueno estoy muy orgullosa porque la salsita me quedó muy rica entonces vamos a empezar a incorporar la pasta verga me va a quedar riquísima chicas riquísima 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 ok ahí está que moñato moñan ok ahí está lo en fueguito bajito lo voy a tapar para que se empiece a fuego bajito chicas ahí está ok vamos a taparlo a ver que dice Mitch deberías de poner la cámara en un lugar más retirado y mire toda la cocina y otro cel mira los comentarios para que no tengas que estar moviendo el cel bebé es que si me acerco a estar leyendo así me tardo más entonces así nomás me fijo ok voy a ir lavando estos trastes que ya salieron en lo que se está haciendo la pasta chicas ya casi terminamos ok ya ahorita nada más pongo a hacer esto ahorita voy a poner a precalentar todo lo que falta nada más déme chancita para que si no se me va a hacer aquí un cochinero entonces voy a poner los sartenes acá ok me está calando el bra que dice ponle poquito caldo de pollo ya le puse bebé me está calando uy 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 me estaba calando aquí bien gacho amor amor me puedes ayudar poquito ahí voy chicas ok ahí voy ahí voy déjenme quito estos platos que estos son de licas para lavar esos trastes y que ya queden que dice el pan ya no sirve si lo guardas se apesta ya lo ya lo la mostra quiere estar cerca de mis melanesas es que traigo es que traigo el tirante torcido y me está calando como no tienes una idea si se puede si se puede si se puede si se puede es el lefty papá me estaba calando horrible ahí está listo ahorita ahorita me puedes quitar a lavar los trastes es que mira tengo que barrer y tú también falta el salado ¿me vas a barrer? ¿vas a hacer esto aquí abajo? no pero tengo que yo siempre hago abajo ya dice que no es tan fácil cocinar ves ahora entiendes porque cuando yo termino de cocinar estoy cansado ahora me entiendes es que no me hago mensa ni nada es bien pesado bien pesado no grabar digo este es en vivo pero cuando grabas evitas limpias lava luego vamos otra vez a lavar a cocinar no sé lo que nos trastes ¿no? ¿qué dice? la vieja confiable no es que me estresé no sé por qué dile Alonso estoy cansado jefe el espagueti ay no se te cayó la espagueti ¿no? fuera de la bolsa sí ay entonces te quedó bien ¿quieres que te contraten en tu cocina? sí porque limpia mejor no se puede ¿no? ¿no? ¿qué estás haciendo? ¿qué? ¿ya empezaron con tus mamás conmigo? pinches viejas chantajistas lo bueno que es su suegra tu papá ay no ay no qué estrés ahora imagínate mi jefe que es chef y tiene que hacer todo bajo presión ay ni modo que soporte ay que soporte por perro por perro ¿dónde la hago? en esa ¿sí? sí ¿quieres que las haga yo? no yo termino yo quiero terminar de hacer ok déjame para verlo ¿qué dice? a ver cómo te portas y te contratan las dos personas se trabó díganme si ya se ve bien no nos sirve bueno lo voy a hacer aquí voy a poner a calentar el aceite ahí está así de aceite ¿no? ¿o le pongo más? no pon un poquito más ahí está voy a calentar el aceite ¿ok? ¿qué dice? no te estres mitchita vamos todos saldrá súper bien no pero es que no sé como no es lo que yo hago normalmente no estás acostumbrada a eso no y tenía mucho que yo no cocinaba bien ¿me amor? mucho mucho tiempo así cocinaba así cocinaba pero a lo mejor un huevito y ya cosas sencillas pero así cocinaba bien pues no no pero pues es un proceso mi amor o sea que cocino bien culero no más bien que no cocinas seguido pues ajá eso es lo que me refiero ya ya me estaba guardando los plazos de aquí ahorita yo termino aquí aquí déjame ahorita yo lo hago va oye pero me vas a dar previo la noche si ok entonces mira amor te dije de que no dejáramos abierto porque ya se metió una mosca y andas rondando las milanesas pero ¿tú has cerrado? sí pero cuando abriste Mitch me representas con mis cambios de humor pero así me aman ay no es que sí es bien estresante es un pesado dice que haga la ensalada del alonso no ahorita ay sí no la ensalada ¿para qué? yo la hago te hubiera ayudado a hacer las milanesas pues tiene que yo la salgo no no yo quiero hacerlas ay no te van a salir mal mi reina te van a salir bien yo creo que yo voy a apagar el espalete si el espalete ya apagalo no te dejo la tapada y ahora sí voy a hacerla yo digo que ya ok vamos a poner la primera milanesa ok ya está mira amor si me quedo no no es lo que te diga poco a poquito luchando a perder a uno aprende yo no creo que tú misma lo sabes mis recetas a veces es como me queda a veces chicas hay videos que tengo grabados y nunca subo porque son recetas que no me salen y tiene que volver a grabar tengo que volver a grabar otra vez empezar de cero porque no me salen las recetas y es normal no siempre nos van a salir las cosas no siempre no sé tú tranquila 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 que peores cosas has hecho no no todos podemos ser buenos para todo que dice el Alonso te ama y te va a ayudar va a ayudar con los trastes porque me tengo que poner a limpiar arriba no he limpiado arriba chicas póngase chingona hija ay ya nomás vino a tirarme mierda ah yo puedo poner un papel y un plato con semisoyes para que se oscura déjenme estar como lo voy a poner aquí ok aquí voy a ir poniendo los que vayan saliendo qué chimo esta perra le voy a dar la vuelta esto le voy a hacer aquí para cuando se sorprende mira si me está caldito la vez que te dice que con la tira también funciona mi amor ¿qué dice? ánimo mitch tú puedes me siento como si estuviera terminado un barato hace 42 kilómetros ánimo no sabía que con maicena también se podía hacer pobres de mis nietos mira tu papá por eso no le voy a dar más nietos si va a querer más nietos si va a querer tener nietos que coman así variados todos los días le encargo le encargo que me contrata alguien que cocine y con todo el gusto del mundo que se vean los años de jefe con los chefs que se vea que se vean los años de chef te dije yo ya sentí amor que estaba tocando las cumbres del éxito claro y para celebrar vamos a echarle una leña a la lumbre ¿cómo que una leña a la lumbre? para darle sueño quiero salir quiero poder cumplir mi sueño si me está saliendo cuidado es que tu cocina es extrema por eso el apoyo tú puedes cocina extrema y una si hay gente que dice que ser ama de casa es fácil exactamente yo se los he hecho un chingo de veces nada ser ama de casa es el trabajo más pesado de los más pesados que hay si la verdad que si y el más mal pagado y el más mal pagado con el hecho de tan solo voy haciendo la ensalada en lo que las milanesas se van dorando es que si la voy haciendo bueno no un poco tenerte un poco pasito a pasito y tratando de y así yo le voy a botar poquita todo porque ya está muy caliente la cesta y de eso me voy a dejando la ensalada que eso es rápido el torno que amo amor que amo 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 voy a dar la tabla para picar cebolla y tomate ay amor me puedes lavar un chisomate si tú lo vas a hacer cebolla y tomate y tomate y tomate vamos a poner la que sigue mi amor mi amor yo tenía miedo de que no me quedara si lo tienes que tener fe como que fe si lo tienes que tener tanto comida y confiar en ti ok voy a ir picando chicas el jitomate en rodajas que dice Alonso te da confianza y te sientes más segura de hecho si chicas para la cocina si la verdad si me gusta que esté conmigo aquí digo hay cosas que no hay cosas que no quiero ver pero no hay cosas que pues yo sé ser sola y pues no hay bronca pero así como él también a veces cuando él está aquí abajo este yo estoy trabajando en mi estudio y a veces si nos vemos en todo el día porque estoy metido en mi estudio y él está aquí abajo siempre de comer o sea me refiero a que no nos vemos en todo el día de que solamente para comer pues para comer o para pues si quiere si quiere algo viene aquí abajo con Alonso o si quiere algo arriba va conmigo entonces pues voy a echar todo aquí voy a echar un ensalado pequeño y la cebuita y ahí lo voy a que dice no te estreses te amamos gracias bebé la pasta apaga ya la apague ya hace rato la pasta ya estaba hasta sabes que estaría bien amor le voy a echar un poquito más de aceite este una poderosa torta de milanesa mañana antes de irnos a las fiestas si hay que ver milanesa que dice no pongan puntos si chicas de verdad si pueden evitar los puntos para mi mejor porque ya saben que facebook se pone muy muy por favor por favor para que no lo tome como espanto estoy calentando un poquito más aceite para poner otra milanesa ok y al iquer le voy a apartar porque el pepino no creo que lo quiera porque tomate y cebolla entonces le voy a poner aquí en su platito pequeñito ahí está mire yo le puse el suyo y limón oye amor no tenemos exprimido no no es de la vez que lo quebré es de mi fuerza bruta yo imprimí bien mal los limones en el agua si quieres lo primero exprimir si si me costó mucho trabajo pues déjenme le voy echando la milanesa que esta es milanesa grande esta es la de la alonso con el aceite todo negro ya va a salir la milanesa negra el aceite el aceite ya lo viste casi me hizo negro el aceite amor bájale la plama ya me baje eso es malo verdad otra más es que como la plama está muy alta y es poco aceite se queda más rápido y si lo cambio no me falta una ya déjalo ya lo baje chica ya lo baje uy nomás no lo estoy dejando mucho tiempo si no porque se va a hacer rápido por el aceite porque no me puedo distraer un momento hermano porque me empieza a salir todo de mano no lo baje no lo baje no lo baje que dice baja la llama para que se cose a mí ya lo baje está hasta abajo con la yamita ahorita que lo sirve lo baje y se va a poner sal Esto es una ensalada pequeña, ¿eh? Esto es una ensalada pequeña. ¿Qué dice? Lo mismo pienso. ¿Qué dice? ¿Crees que la última solo se haya dorado el pan? Hay que mucho tiempo. Esa. Córtale nada más un pedacito. Así con la misma pinza lo puedes cortar con la mano. Está bien caliente. Bueno, ahorita. Chicas, yo creo que ya las voy a dejar. Yo creo que ya las voy a dejar para ahorita ver si ocupo poner esa otra. Porque la última la dejé muy poquito tiempo. Por eso no se me quemó. Ahorita, chica. Lo bueno que la Alonso pidió su carne tres cuartos. Para que no se ponga oscuro el aceite. ¿Te cambias? ¿No te quiero encuerado? Sí, papá. Cámbiate. Dime mi papá. ¿Qué es mi mamá? El uniforme. Pero el uniforme. No vas a andar encuerado. Estoy en vivo. Cámbiate, por favor. Ya sabes. Sí. Si quiero andar siempre encuerado por toda la casa. Pues esta sí se está cociendo bien, pero me falta ahorita la otra. Ay, no huyas. No, sí, ya me voy. Ya me voy. Si quieren ver cómo quedó, las veo ahorita. En TikTok. ¡Ah! Las veo en TikTok, ¿ok? Así que, ¡bye!